La controvertida personalidad del novelista, poeta y crítico literario César Epavese no sólo caracterizó la totalidad de su obra, sino que logró erigirle como una de las más grandes figuras literarias e intelectuales de la primera mitad del siglo XX. Su literatura, inundada de reflexiones acerca de las inquietudes y angustias del hombre contemporáneo, es una inmersión en la atracción de lo desconocido, de la que los más sagaces lectores no pueden escapar. Habiendo finiquitado su licenciatura en filología inglesa por la Universidad de Turín, la incursión en el mundo literario de César Epavese se produjo a través de su labor de traducción, contribuyendo a la difusión de autores de la talla de Sherwood Anderson, Gertrude Stein, John Steinbeck, Ernest Hemingway, William Faulner y James Joyce. Al mismo tiempo comenzó a destacar como crítico literario gracias a sus punzantes comentarios y observaciones. No obstante, su desengaño político y su frustración amorosa lo arrastraron a constantes crisis depresivas que terminaron derivando en suicidio mediante la ingesta de una sobredosis de somníferos. Las frases de César Epavese que siguen a continuación forman parte de su imparable actividad cultural y humanística. Con ellas podrás ser testigo de la trágica vida que siempre le persiguió y acercarte al abismo de la propia existencia. 20 frases de César Epavese y el arte del sufrimiento. 1. Serás amado el día que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de esto para afirmar su fuerza. 2. Uno no se mata por el amor de una mujer. Uno se mata porque un amor, cualquier amor, nos revela nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestro desamparo, la nada. 3. En la inquietud y en el esfuerzo de escribir, lo que sostiene es la certeza de que en la página queda algo, no dicho. 4. El arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras. 5. El amor tiene la virtud de desnudar no a los dos amantes, uno frente a otro, sino a cada uno delante de sí. 6. No hay venganza más bella que aquella que infligen los otros a tu enemigo. Tiene hasta la virtud de dejarte la parte del generoso. 7. La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante. 8. Si el sexo no fuese la cosa más importante de la vida, el génesis no empezaría por ahí. 9. Las cosas se descubren a través de los recuerdos que de ellas se tienen. Recordar una cosa significa verla por primera vez. 10. Los hombres que tienen una tormentosa vida interior y que no buscan desahogo en sus palabras o en sus escritos, son simplemente hombres que no tienen una tormentosa vida interior. 11. La ofensa más atroz que se puede inferir al hombre es negarle que sufra. 12. La lección es siempre una sola, lanzarse de cabeza y saber aguantar el castigo. 13. Es mejor sufrir por haberse atrevido a obrar que no haberse atrevido. 13. Quien tiene una pasión dominante, odia en función de ella al género humano, porque todos le parecen, con relación a su pasión, rivales o al menos resistencias. 14. Todos los pecados tienen su origen en el complejo de inferioridad, que otras veces se llama ambición. 15. Es preciso observar bien esto. 15. En nuestros tiempos el suicidio es un modo de desaparecer. Se comete tímidamente, silenciosamente, chatamente. No es ya un hacer, es un padecer. 16. Todo lujo hay que pagárselo. Todo es lujo, empezando por estar en el mundo. 17. No recordamos días, recordamos momentos. 18. Es verdad que sufriendo se puede aprender muchas cosas. Lo malo es que al haber sufrido, hemos perdido fuerzas para servirnos de ellas. 19. Hay una cosa más triste que fallar en los propios ideales, haberlos realizado. 20. Todos los afectos más sagrados no son más que una perezosa costumbre. 20. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra recopilación de frases de César Epavese. Tanto como nosotros hemos gozado seleccionándolas para ti. Cuéntanos, ¿has leído alguna de sus obras? ¿Cuál de estas frases de César Epavese representan mejor tus pensamientos? Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario con todas tus apreciaciones. Estamos deseando conocerte y poder hablar contigo. 20. ¡Gracias! 20. ¡Gracias!